me encanta bien amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos justamente a galamontes y a brigitte recibiendo una sorpresa por parte de la jefa y es que estaba brigitte aquí con karime cuando les informan que hay algo para ellas en el almacén bueno para gala y para brigitte aquí tenemos justo aquí está la maleta de brigitte y aquí está la sorpresa de gala enseguida comienzan a sacarlo ahí se lo lleva a brigitte deja y el traje las cosillas y enseguida se mete a decir la gala en la de gala te llegó algo qué dice y pues ahí gala obviamente encantada con esta sorpresa que le mandaron más ropa y más cosillas más accesorios ay qué bonito qué bonito es lo bonito y pues ahí está gala saca un traje de baño traje de baño me encanta la y pues ahí le da gracias a lao que es la que les manda cosillas a las dos tanto a brigitte como a gala y bueno ahí están las dos fascinadas con estos regalos ay estos que están de moda ahorita y aquí está la maleta de brigitte que también trae cosas ahí tiene un vestido encantador que le gustó mucho a brigitte guau guau que tú guau me gusta un buen yo no sé cuál ponerme gala yo tampoco ahí está dice brigitte que ahora no sabe qué vestido ponerse porque le gustan demasiado ahí están enseguida gala saca el suyo ahí está y este es el vestido de gala sí cómo sabes porque 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 pero es que trae otro es que lao te busca con varios sí y pues ahí está el vestido de gala montes para hacer ejercicio sí sí está muy bonito me gusta y pues bueno ahí está toda la ropa para brigitte vestidos para gala y las dos quedaron fascinadas ahí está otro vestido este es que es una falda no no así sí creo y ahí está este vestido le encantó a gala me encanta este está muy lindo es que apenas ayer me entró me 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 pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios suscríbete al canal deja tu like en este vídeo comparte con todos tus amigos y bueno qué vestido te gustó más este o el negro este de gala cuál debería de ponerse comenta suscríbete deja tu like comparte 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 comparte